Las morras malditas, 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 las morras malditas Apaguemos la luz y entremos a la noche Maldito ¿Qué onda? ¿Cómo has estado esta semana? Pues Medio estresadilla Medio apurada por ciertos proyectos Sí, mucha chamba, ¿no? Mucha chamba, qué bueno, ya era hora Sí, sí, sí La verdad que sí, fíjate que yo hoy especialmente Tuve un día bien difícil, bien difícil Con mucho trabajo Como que tuve que estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo Pero justo dije, bueno, sí, en general No me la he pasado tan mal, entonces como que ya me relajé Y luego entré a tu casa, vi los perritos Y todo cambió Terapia de perritos Sí, pero además me encanta venir a grabar el podcast Así como que siento que le da un aire acá a mi vida Poderoso, revitalizante Se está volviendo de las cosas preferidas De la semana Sí, entonces hice una frase que les quiero compartir Que es, para malos días Buenas historias Yeah Está buena Sí, sí, sí Oye, pues muchas gracias a nuestros patrocinadores Nuestros patrocinadores Que son dos grandes Empresas chingonas Empresas chingonas Burros que madres son Y mezcal tributo Que síganos ahí en el Twitter En todos lados Oye, pues muchas gracias a nuestros patrocinadores Ok, ok De suspenso y terror Oye, ah, y por cierto Gracias a todos los que nos han dejado comentarios Entre ellos Tania Hurwitz 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 Tania Hurwitz que nos comentó Que también el número 13 En uno de los programas que hicimos hace unas semanas Ella nos dice que el número 13 También está relacionado con cosas positivas ¿No? Que tenemos tres articulaciones en el cuerpo Y que, bueno, también puede verse como un número de la suerte De alguna manera Sí, sí ¿Cómo ves? Sí, por eso te decía que luego en el básquet lo agarraban Sí, sí, sí Como que dije, ah, claro, con razón Pero bueno Algo tenía que decir Algo bueno tenía que tener Tania Yo tengo varias historias de Tania Que quiero contarles este capítulo Pero un breve anuncio de Tania Tania es una súper gran artista Y ella hace ahorita cerámica Ella fue la que nos hizo este corazón que ven en la mesa Que es parte de... Está súper bonito Yo le dije Tania, yo quiero un corazón así como real Tú hazlo como tú quieras Y ella armó eso Qué chido Oiga, pues a mí la Malda me hizo este corazón Ah, mira, habla de corazones En el YouTube Para los que no ven Pues bueno, también te atuvo Sí, exacto Y entonces Bueno, vamos a hablar de Tania Ok Oye, entonces a la Tania Sí le han pasado cosas como... A la Tania le han pasado varias cosas Pero... ¿Podrías decir que es la persona Con más historias de espantos? Ah, no, no No sé, no lo sé Bueno, la que tú conoces No No manches, Malda No, no, no Ay, qué miedo Pero bueno Te quiero contar esa historia de Tania Ajá Que me contó ella Que cuando tenía dos años Ella calcula más o menos O sea, era una bebecita, bebecita De dos años Ok Sus papás Y ella fueron a una hacienda Porque Como que los amigos A una hacienda en Morelos Como que los dueños de la hacienda Eran muy amigos De la familia De la mamá y el papá de Tania Y pues los invitaron a pasar un fin de semana Entonces Ella recuerda Que Ella recuerda estar en la cuna Así ella, bebecita de dos años Y dice Yo estaba tranquila No estaba llorando No estaba inquieta Estaba tranquila Y estaba viendo Una ventana Donde se veía la luna Que había luna llena Ok Ella recuerda eso Dice Yo veía la luna Y estaba viendo la luna Y en eso aparece una mujer Vestida de negro Con velo Que Que pasa Y se regresa de la pared Pasa Y se regresa de la pared Ok Entonces Ella pues Tiene dos años O sea, dos años ¿Qué tanto ¿Qué tanto puedes hacer? ¿No? Claro Pero ella Ella dice Que recuerda muy bien Los colores Recuerda bien Que este Ente Se veía transparentoso Como de película Dice ella Y Y ya pues Lo dejó pasar Y con el tiempo Lo volvió un sueño Ella empezó a decir Ah, bueno Eso fue un sueño Y ya Se va a quedar como un sueño Así que Pasado el tiempo Una vez Escuchaba a su mamá Contarle una historia A su abuela Ajá Y la señora le cuenta Que ella había visto Una mujer Vestida de negro Con vele Y todo Y ella le dice Tania, mi amiga Le dice Mamá O sea Eso que tú estás contando Yo recuerdo haberlo visto Y la mamá Pues le dice ¿Cómo puede ser? Si tú tenías como dos años ¿Cómo te acuerdas? O sea, esa misma noche ¿Qué pasó? La mamá también lo vio Ajá No mames ¿Qué tal, eh? Qué miedo Oye, ¿sabes a quién me recuerda La forma Por la forma en la que Lo describen? A la de Insidious Ajá A la bruja Que se aparece, ¿no? Que de pronto está en la ventana Y que es como la que acosa Al papá, ¿no? De la historia Sí, sí, sí Pero fíjate que Cuando a mí me lo Me lo Me lo contó Ella me lo mandó En un audio Y yo más bien como que Sentí que era buena onda O sea, porque Ella dijo Yo no lloraba Yo no tenía miedo Yo estaba ahí nada más Y veía este Pues esta mujer Este ente Que pasaba Pero sobre la pared O sea, como que Venía de la pared Y luego se metía a la pared Y al rato regresaba Oye, ¿y la mamá Cómo la vio? O sea, ¿la vio igual Donde estaba su hija? ¿La vio en otro lugar de la casa? Pues eso sí Ya no No lo sé Pero pasó en el mismo momento Pues, ¿no? Sí, pero pasó el mismo día ¡Guau! Así que ¡Qué locura! ¡Qué locura! Sí Oye, yo tengo una historia Que tiene que ver con bebés Pero no que un bebé la viva Sino que Es una historia rara Como te decía hace rato Esta historia Creo que ya se me está haciendo costumbre Y me encanta contar Historias de los pueblitos Creo que tengo que son Sí Pronto esperen la colección De historias de los pueblos Pero bueno Esta historia ocurre en Los Mijes En Oaxaca ¿Los Mijes? Ajá, es una región de Oaxaca La Sierra Mije Esta historia especialmente ocurre En el pueblo de Asunción Cacalotepec En Los Mijes Ok Y le ocurrió A la bisabuela De mi amiga Maraliz Que es la que nos comparte esta historia Dice que su bisabuela Pues vivía ahí en el pueblo Ella había tenido sus hijos Se había casado Pero su esposo ya había muerto Entonces se quedó ella Pues cuidando a los niños Los creció Y ellos ya eran Pues prácticamente Pues unos jóvenes ¿No? Entonces la señora Pues nunca se volvió a casar Se dedicó pues a cuidar su casa A cuidar sus hijos Y pues ya sabes ¿No? La gente en los pueblos Se dedica pues normalmente Al campo ¿No? A los bordados Hacen como distintas actividades Y resulta Que una tarde La señora está limpiando su casa Y de pronto como que Ve que hay como un destello Una luz extraña Que envuelve el ambiente Y se da A donde ella está limpiando en su casa Como una luz muy blanca Y ve como que Hay una esfera Blanquizca Brillante ¿Tangible? Como enfrente de ella Ajá Como que algo que Que apareció en el ambiente Y que lo llenó de una luz blanca Ella en ese momento Pues se desmaya De la impresión ¿No? Como que dice ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Pues le da como un shock ¿No? Y en el desmayo Ella como que Sigue presintiendo Esta Esta luz ¿No? Como Esto que no sabe No logra identificar ¿Qué es? Cuando ella se despierta De su desmayo Piensa que fue un sueño Dice Ah ok O sea Esto que yo vi Cuando yo lo vi Yo ya estaba desmayada ¿No? A lo mejor se le bajó la presión O lo que sea Pero cuando abre bien los ojos Y se incorpora Ve que en el piso Hay como que Migajas de luz Como cuando prendes Una cebollita Que ves que Que en el piso de su casa Había pedacitos de luces Como destellos Entonces a ella se le hizo Rarísimo Rarísimo Entonces dijo Ok Pues Raro ¿No? Unos días después Ella comienza A sentirse mal Y entonces dice ¿Qué me está pasando? Y va con una curandera Porque dice Pues esto no es normal ¿No? Y la curandera le dice Estás embarazada Te digo que uno ya no sabe Qué tocar Ya Qué tétrico Qué similar esta historia Con la de la cuatlicue ¿No? Que la esfera de luz ¿No? Sí, sí, sí Pero bueno Esto ocurrió en Oaxaca Imagínate Está embarazada Y le dicen que está embarazada Y a ella le da un shock Porque pues Ella no había estado con hombres O sea Y ella lo cuenta así Lo contaba así ¿No? Yo no había estado con nadie No había posibilidad De que yo estuviera embarazada Pero bueno Cuando se lo cuenta a sus hijos Cuando se entera la gente del pueblo Pues empieza la burla O la crítica ¿No? De cómo es posible Que esté embarazada Que ya sabes Casi casi como La Coyolshauqui Con su mamá ¿No? Pero bueno Lo que hizo la señora Fue que dijo Ok Pues yo voy a seguir Con este embarazo Extrañamente A la señora La bisabuela de Mara Le empieza a crecer El vientre muy rápido Así como Te quedó de para otro Sí Ajá Exacto Fue como que un vientre Que se botó Muy evidentemente A los pocos días Y a partir de que a ella Le dijeron Que estaba embarazada Empezó a encontrarse dinero ¿Ah? Se encontraba Iba al monte por los animales Dinero Caminaba por la calle Dinero En todos lados Se encontraba dinero Y ella lo que hacía Es que lo empezó a guardar ¿No? Para los pañales Pues sí Lo voy a guardar Pues para lo que se llegue A necesitar Meses después Llega el momento Del parto Y cuando Nace el bebé Pues está la partera Con la mamá Y dice que fue un parto Dificilísimo Dificilísimo Porque tenía una barriga Gigantesca La bisabuela Pero además El bebé venía También Gigante Gigante Era un bebé Extremadamente grande ¿De qué yo? Más o menos Amiga ¿En qué año naciste? Ay No tuviste una bisabuela Así como Tu mamá no era La bisabuela de mi amiga Bueno Resulta Que cuando nace el bebé Es un bebé albino Completamente blanco 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 Transparentoso El bebé Gigante Ok Entonces para la mamá Fue una impresión ¿No? Como ver a un bebé Tan grande Y con esos rasgos Esas características Que no eran para nada Los de su familia No, no, no Para nada O sea era un bebé Extraño Ok Entonces ella dijo Bueno pues voy a cuidar A mi bebé Pues no Pero a los pocos días Murió El bebé Y cuenta mi amiga Que todo ese dinero Que su bisabuela Se fue encontrando Durante el embarazo Fue el dinero Con el que pagó El entierro Del bebé Y entonces Ahí queda la historia Nunca supieron Qué fue Qué pasó Eh Hacia hasta El último peso Que se encontró La bisabuela En la calle Fue lo que gastó En el entierro Del bebecito Como si el universo Ya supiera Ajá Una experiencia extraña Rara Qué loco ¿Cómo ves? Eso está bien loco Sí Y me parece muy interesante Como Eh Pues Nosotros en este plano Cuando nos toca ver algo Luego pensamos Como Tania Como esta chica Que seguro Seguro lo soñé ¿No? Seguro Ah Como la bisabuela Claro La bisabuela Seguro No es real No es real Ajá No y a mí tengo que me impacta mucho Esta similitud ¿No? Con la historia De esta deidad ¿No? De que baja una esfera De plumas Blanca ¿No? Ella la guarda Y se embaraza Y vienen las críticas ¿No? Lo mismo con la Virgen María ¿No? En el Popol Vuh También hay una historia Muy similar De como una mujer se embaraza De unos gemelos ¿No? Entonces como que Hay estas historias Tan este Similares ¿No? Alrededor de Mujeres embarazándose Sí, claro De la nada Sí, sí, sí ¿Cómo ven? ¿Cómo ven ahí en casa? ¿Qué les pareció esta historia? Gracias Mara Está muy tétrica Pues mira Yo Hablando de cosas raras Te quiero seguir contando Otra historia de Tania A ver Esa Tania Hay que invitarla un día Que viene acá con nosotros Hay que invitarla Sí, le invitamos Ella me dijo Que después Pasado el tiempo Conforme ella fue creciendo Su familia se hizo cristiana Y pues por Consiguiente ella también Y pues para Para ella Y para su familia Pues No existían Otras cosas No se te podía parecer nada Eso era algo del diablo Eso estaba mal Ya sabes ¿No? Los estigmas Y poco a poco Fue conociendo mucha gente A su alrededor Que le decían Yo veo cosas Yo hago esto Y ella decía No, no ¿Cómo crees? Estás lobo con él ¿Cómo vas a ver algo? Eso no existe ¿No? Y cuenta que un día Uno de sus amigos De estos amigos Fue a su casa a visitarlo Y le contó algunas historias Y a partir de ahí Ella dice que Empezaron a pasarle cosas En su casa Ella empezó a sentir Cómo se le subía el muerto En las noches Eh Veías Ah Cuento una Una historia Donde Ella estaba en un cuarto Y veía cómo Veía y sentía Cómo Cómo pasaba Una sombra Por debajo de la rejilla De la puerta Para Como Ah bueno Pasó alguien Pero en realidad Ella estaba sola Entonces no tenía sentido Que pasara nadie ¿No? Y ese tipo de cosas Ellas le empezaron a pasar Sí, sí Entonces Eh Vivieron un rato En una En una casa Y esa casa Eh Pues como que Había Se sentía rara ¿No? Se sentía rara Eh Ah Todo eso que te conté Más bien Era en esa casa Todo sucedió Hasta que Una niña Llega la niña Y habían estado pasando Cosas raras Y la niña Desde que llega Está como muy inquieta Llora Dice Es que hay alguien ahí Yo estoy viendo a alguien ahí ¿No? Y como que denso Todo se pone Así como que Ay que raro ¿No? Sí, sí, sí Y deciden mudarse Y se mudan Y ahí paran Como que dice Ah bueno Todo bien Ahora la historia La historia así como O sea Ya con este antecedente De que pasaban cosas Ajá Tania Rentó un Estuvo trabajando Su cerámica En un taller Cerca de Chilpancingo Más bien Chilpancingo Cerca de Chilpancingo Por la obrera Ok Por la obrera Ajá Entonces Ella estaba Su taller estaba En un segundo piso Al fondo En los últimos dos cuartos Yo recuerdo haber ido una vez Y me acuerdo que era muy oscuro Y que sí estaba como Tenía su vibra Tenía una vibra Sí Ajá Pero pues yo fui Por otros motivos Y pues ya Ella dice Que un día Bueno más bien Ella dice como que Estuvo dos años Y sentía Que no lograba Afianzar su trabajo Como que decía Yo no Como que algo me falta Como que no termina De cuajar este show O sea como que yo no me logro Concentrar Y no puedo hacer Lo que yo quiero hacer Y no entiendo por qué Y entonces Le sale una chamba Una muy buena chamba Que puedo cobrar muy bien Y todo Y ella estaba como muy contenta Y ella me dice Yo sabía hacer el trabajo Sabía perfectamente Lo que tenían que hacer Para hacer ese trabajo Y empieza a contar Que mientras estaba Haciendo esa chamba En específico Empiezan a pasarle Como errores Errores muy tontos ¿No? De que Que empezó a Impedirle hacer bien Su chamba Y que Por ejemplo No sé Se quemó las manos Se cortó con un cúter O sea cosillas Así que Pues como que Ella decía Qué raro Eso está muy raro Me siento como Como extraña No estoy fluyendo No entiendo Qué está pasando ¿No? Y Entonces Un día Está ahí Trabajando Y Y ella empieza a sentir Como que Como si alguien la viera Qué miedo Como si alguien la viera Ya oscuro No te puedes concentrar Y encima Alguien te está viendo Y aparte Pues o sea En ese tipo de cosas Es de estarte De sentarte Y ponerte a chambear Y estar clavada Y todo ¿No? Entonces Que sentía que Como que algo Algo la veía Pero pues Volteaba y no había nada Y Y ella pues Medio escéptica Y como Qué raro O sea Se siente extraña Pero no voy a decir Que hay algo ¿No? Y entonces Un día está En el mismo taller Con una de sus amigas Están trabajando Y todo Y de repente ¿Sabes qué? Ella le dice ¿Sabes qué? Siento que Que hay algo ahí Y como que Le señala la dirección Es que yo siento Que hay algo ahí O sea Porque estoy trabajando Y literal Siento como me llama Ese espacio Y Pero volteo Y no hay nada Pero es como si Mis ojos fueran Directamente Hacia ese rincón ¿No? Sí, sí, sí O sea Ese espacio Del 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 taller Y Y la amiga dice Sí, la verdad Es que yo también siento Y tengo varios ratos Como que volteando Y sintiendo Como que tengo que Voltear Y así ¿No? Y ella dice Ella ya enojada Pues porque dice Sí, o sea Sí, sí Sí hay algo ahí Sí hay algo ahí Y Me está como Arruinando mi chama No estoy fluyendo Es esto Es esto Entonces Ella cuenta Yo estaba enojada Porque me acaba de dar cuenta Que Esto era la razón Por la que Yo no estaba fluyendo Y yo no lo había visto No lo había querido ver Y se para Y dice Sí, te voy a decir Dónde está Y camina hacia Dónde está Y le pone la mano Y dice Aquí está Y en el momento En que como que quiere Señalar o agarrar Siente ella Como si de verdad Hay alguien Y empieza a gritar Y dice Yo me asusté un montón Yo me asusté Yo nunca me había asustado Tanto Eso es algo Que nunca me había pasado Yo ni siquiera Creo en nada No creía en nada Ahorita Pues ya Y estaba súper asustada Y después de ahí Como que va con el dueño Del lugar Y le dice Oye Fíjate que esto Está pasando Y el dueño le dice No, no Claro que no Te estás haciendo ideas Yo no creo en nada Eso No Y ella como que dice No es que sí Y le comenta A una de las chicas Que trabaja en el Edificio En el mismo taller Y le dice ¿A poco no te habías dado cuenta? No manches ¿A poco no te habías dado cuenta? Le dice Y ella dice ¿Cómo? A mí me pasa todo el tiempo Que yo estoy aquí abajo Y escucho cómo vienes Y volteo Y no viene nadie Pero yo escuché Cómo bajaron las escaleras Y la única persona Que está ahí arriba Eres tú Pero me pasa mucho Y muy seguido Entonces ella se Pues Dice ¿Pero qué hago? Pues o sea Yo tengo que hacer algo Porque aquí yo estoy trabajando Y no estoy fluyendo Y no estoy sacando bien la chamba Y es bien duro Porque no es como que puedas dejar Tu departamento de un día para otro O sea Hay contratos que tú debes de cumplir O sea Hay cosas que no puedes decir Ah ya mañana me voy ¿No? Y más con este casero Que estaba negado totalmente ¿No? Que seguramente sí sabía pues ¿No? Seguramente sí ¿Quién sabe? Porque también el casero Bueno no es un casero Es el dueño del lugar Es muy religioso Entonces también Son otras creencias Negado Negado Sí Negado totalmente Entonces después de toda esa experiencia Tania va con un evidente Y el evidente le dice Pues así como que dice No yo creo que a lo mejor Y es algo que a alguien le hicieron un trabajo Pero no es a ti Y tú eres muy sensible Por eso quizás se te manifieste Y Pero tú tranquila ¿No? O sea No te va a pasar nada pues Pero pues Tania sigue llena a trabajar Y se siente como pues rara Y un día lleva a su hijo Y su hijo tenía Como que será Cuatro o cinco años creo Ajá Súper chiquito Súper chiquito Y le dice Mamá Es que yo siento que me están viendo ¿Hay algo ahí? Y entonces ella dice No ya O sea también Ya si mi hijo lo está viendo Ya ¿Cómo puede ser que no puedo trabajar? No puedo traer a mi hijo Y mi hijo se siente incómodo Eso ya me está perturbando muchísimo ¿No? Vuelve con el evidente Y le dice No Yo creo que hay algo más Entonces juntas Porque el evidente lee ruinas Y todo ¿No? Runas perdón Y ¿Qué son las runas? Son Son como piedras Como piedras ancestrales de De los nórdicos De los nórdicos Oye He visto gente que lee los frijoles Ah El café El café Sí Pues Yo no sé mucho de las runas Pero Pues la verdad es que se ve bastante interesante Y bueno Entonces La señora le dijo como Bueno Bueno voy a hacer aquí una especie de ritual Y no sé qué Y Ok Me estoy dando cuenta Que ahí hay muchas Muchas almas en pena Hay muchas mujeres Muchos hombres Y muchos niños Entonces esta señora dice No mames Pues por eso está tan pesada la vibra aquí Por eso no puedo avanzar Por eso no puedo crear Por eso Todo esto ¿No? Entonces Le vuelve a decir al dueño Y el dueño le dice Yo no creo en nada de eso La neta es que No Y el dueño le va y le dice a su mamá Y le Pues la mamá le dice ¿Sabes qué? Cuando yo Cuando rentamos este O compramos este lugar Tenía Por lo menos 15 años No siendo nada Y hubo una persona que les dijo Que antes de eso O sea Antes de estar abandonado Había sido una clínica De De abortos clandestinos Entonces imagínate Todo el sufrimiento Que hubo en ese lugar Claro Sí Toda la energía ¿No? Toda la energía Y todo lo que había que hacer La muerte La muerte El estrés El miedo Pues Después de eso Ella como que Entiende un poco más Lo que está sucediendo Sí, sí La La vidente le dijo Que prendiera unas velas Que Le enseñó justo unas figuras Como de Las runas Y le dijo que Imaginar una espada de fuego Y que cortara Con la espada Que se está imaginando En el aire Hiciera tres cruces Ok Y con su pie Derecho Pisara tres veces Y que con eso Iba a cortar Como la energía Que había en ese lugar Wow Y le dijo Que eso mismo Lo puede hacer Cuando te sientes Como que No estás fluyendo Como que no Hay varias cositas Que puedes Que cuando te sientes De tal manera Puedes hacerlo Y eso te va a alivianar Pues Wow Oye Y si pasó Pues Ella dijo Que después de un rato Sí O sea Hubo un rato Dejó de sentir cosas Pero al final Me imagino que se fue De ese lugar O sigue Pues Ella dice Que al final Sentía que Igual había algo Como que había algo Que seguía sin irse Terminó por dejar Ese espacio Y ahora está En un espacio nuevo Qué loco Qué gran historia Qué gran historia Además esto de la clínica Clandestina Clandestina De aborto No Sí Y justo como que La vidente le dijo Es que eso es lo que pasa Con la Ciudad de México Hubo un momento Donde no había Donde enterrar muertos Que lo enterraban ahí En el patio De la casa De la familia Entonces todas esas Esas almas Esos O sea Como que se quedan Ahí alrededor Sí Como si fuera Una ciudad llena De ecos ¿No? De cosas que pasaron Y que se siguen Repitiendo 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 Qué interesante Qué chingona Esa historia No me quiero imaginar Cómo es Estar trabajando Y que sientas Que alguien Te está viendo No manches Y que además Tu hijo te lo diga Ajá Y aparte El decir Aquí está Y poner la mano Y sentir que De verdad Hay alguien En donde realmente Visiblemente No hay nadie Pues sí Debe dar Muchísimo miedo Oye Pues una historia Cortita Y otra historia Que van juntas Con pegado A ver Bueno Rápidamente O mejor no Te lo voy a contar Cuando lleguen Los sueños macabros Después de nuestro sueño Invitado Mejor Pero fíjate que Ahorita que venía Para tu casa Esta historia No me la contó Un amigo Pero me pareció Bien chida Y como la traigo Fresquecita Quiero compartirla Pues venía yo Con mucho estrés Por la chamba ¿No? Entonces pedí Uno ver Y me subí Y entonces iba yo Así como que Haciendo algunas cosillas Mandando unos mensajes Y todo Y de pronto Empiezo a platicar Con el señor conductor Este Con el chavo Que era un chavo Creo Y le dije Ay no Es que el estrés Está cabrón ¿No? Y me dice Sí No Yo también Tuve mucho trabajo Y me dice No Es que yo tengo Tres trabajos Y yo Uy Qué denso Y me dice Sí, sí, sí Yo hago lo del Uber Pero trabajo en un almacén Y también tengo una dulcería ¿No? Entonces hago todas esas cosas Al mismo tiempo Y yo así de Qué cabrón Todo, hace todo Y yo así como que Oiga señor Y de casualidad Le han pasado cosas extrañas Sobrenaturales Y me dice ¿En cuál trabajo? ¿En cuál de los tres trabajos? ¿A cuál de los tres te refieres? Y yo no Y justo Le dije Bueno, en el almacén ¿No? Le ha pasado algo Y me dijo Pues sí Dice Pero yo siento Que es algo más Producto del cansancio Dice Alguna vez Me apagaron las luces Y me las prendieron Y apagaron Pero pues era de madrugada ¿No? Entonces asumí Que tenía que ver Con que yo ya estaba Muy agotado Qué loco eso ¿No? Que cuando nos pasa cosas raras Decimos No, no, no Yo soñé Estoy muy cansada No fue real No fue real No tomé mucho café No comí lo suficiente Tenemos un montón de Negación De negación Sí, sí, sí En lugar de decir A lo mejor es cierto Pues a lo mejor esto que estoy viendo Pero debe de dar muchísimo miedo Sí, entonces yo dije Ah, ok, bueno Entonces no tanto Pero me dice Bueno, donde sí me han pasado cosas Es en el Uber Y yo Cuéntemelo todo Y me contó una historia Bien loca, Maldó A ver, a ver Bien loca A ver, aquí tengo Hizo unos pequeños apuntes Acerca de la historia Pero bueno Dice que él trabajando de Uber Pues le toca chambear Muchas veces de noche Estuvo entrevistando Hasta el del Uber Y yo dije Cuénteme sus historias ¿No? Pero bueno Le dije A ver, cuéntemela Y me dijo Que justo una noche Le pidieron un servicio Creo que por la Colonia Ansures Acá en la Ciudad de México Sí Y que el servicio Era de Lansures A Tepexpan Entonces es una Ruta muy larga El viaje era como De mil pesos Aproximadamente ¿No? De ida Entonces cuando él va Por el cliente Es un señor Ya grande Un señor de edad Que trae una mochila consigo ¿No? Entonces se sube el señor Y le dice Oiga Necesito que me lleve A Tepexpan Pero necesito que me espere Y que me regrese a mi casa Van a ser unas horas Pero le prometo Que le voy a pagar muy bien Le voy a pagar en efectivo Entonces usted va a tener Sus horas cubiertas ¿No? Solo le pido por favor Que me lleve Que me espere Y que me traiga de regreso Entonces pues el señor El conductor Le dijo así como que Bueno pues sí Adelante Dijo sí Adelante Pues yo lo llevo Y se sube Al Uber Van platicando En el camino Y cuando llegan A Tepexpan Llegan A un lugar Que el conductor No se esperaba Porque poco antes De hacer la parada Era de noche ¿No? Era de noche Era de noche El señor Su pasajero Le dice Bueno pues es que Yo voy a Tepexpan Porque pues yo tenía Una hija Y una nieta Y ellas murieron En un accidente Entonces Hoy Se conmemora El aniversario luctuoso De De sus muertes Y además Hoy era el cumpleaños De mi nieta Y el conductor Así como de Güey Qué triste ¿No? Entonces llegan A un panteón ¿No? Llegan al panteón Y hay alguien Que les Que les abre La puerta ¿No? Entonces Es de estos Panteones gigantes En los que puedes Entrar con tu coche Entonces A ver Estamos haciendo Un corto aquí Ahí está mejor Ok Perfecto Pues llegan Llegan al panteón Y hay una persona Que les abre el panteón Como un velador Y el pasajero Le da como una lana Al velador Para que los deje entrar De madrugada Pues ¿No? De madrugada Bueno no Ya a medianoche Pues imagínate ¿No? Ya era muy tarde Entonces Se meten Ven que muchos panteones Tienen como que Estas callecitas Por las que puedes Andar con auto Y hasta el fondo Dice el que estaba El estacionamiento Pero entonces Llega una parte En donde el señor Le dice Ah puede detenerse acá Y el conductor Ah pues sí Entonces se detiene Y se baja El señor El cliente pues ¿No? Y ve El conductor Como el señor Va y se sienta En una tumba Y saca de su mochila Una botella de vino Y unas copas Entonces se sienta Sobre la lápida Y él empieza Como a platicar Se sirve vino Está platicando 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 Y pues al conductor Se le hizo algo extraño Pero pues él dijo Bueno pues cada quien Sus dolores ¿No? Cada quien sus formas De afrontar las pérdidas ¿No? Entonces lo que hizo Este señor fue así Como que ok Yo me quedo El conductor Yo me quedo en el coche Empiezo a ver algo De mi celular Como para distraerme Porque pues él dice Pues la vibra Obviamente es tétrica En un panteón A la medianoche ¿No? Y lo conozco por aquí Sí exacto De pronto dice Que pues empezó a ver Como una brumita Como una especie De neblina ¿No? Que llega con las horas frías Con las horas de madrugada En el panteón En el panteón Y de pronto pues Él está viendo su celular Y luego ¡Ábreme! ¡Ábreme! Voltea Y pues ve que está su cliente Intentando abrir la puerta Pero pues no puede Porque el señor Pues se encierra en el coche Y se ponen los seguros Pues Entonces el señor No podía abrir Por afuera Entonces como que Él así como ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y de pronto ve Que pasa como Una sombra negra gigante Como a su lado Al lado del señor De afuera Del conductor Y él así como ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Y el otro ¡Ábreme! ¡Ábreme! Entonces quita los seguros ¿No? Cuando le cae el 20 ¿No? Entra el señor corriendo Y está terriblemente alterado Dice ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Empiezan a salir Y el señor le dice ¿Qué le pasó? ¿Qué está pasando? ¿No? Pues todo alterado el conductor Y el cliente le dice No, pues es que está Así como Imagínate Con lo poco que puedes hablar Cuando estás sacadísimo de onda Dice que el señor Dice que el señor Le dijo Pues estaba yo sentado Platicando con mis familiares Cuando Y yo les estaba contando Que los extraño Que extraño a mis hijas Que me hacen mucha falta Que no puedo vivir sin ellas Que ojalá no hubieran muerto Que Que no puedo ¿No? Que me es muy difícil Uy, se me hace la piel chinita Jenny Y que de pronto Dice que él En su conversación Ve Cómo se acerca Junto a él Un hombre gigantesco Como de dos metros Con una gabardina Y como con una capucha Ay, no Que se para junto a él Y le dice Pues si tanto quieres irte con ellas Yo te puedo ayudar A que te vayas Ay, pues sí Claro que corres A que el lugar te salve Obvio, güey Entonces el señor Cuando vio eso Pues se dio cuenta De que no era algo vivo No mames Entonces salió Disparado ¿No? Y pues claro Que quería abrir La puerta del Uber Pues pero no podía ¿No? Y el conductor dice Yo también vi a esa cosa Yo también vi a esa sombra ¿No? Entonces dice que se fueron Que después de que le contó No cruzaron más palabra En el camino Pues imagínate Cuánto tiempo habrá sido En silencio Así de que Y han de haber pensado Seguramente no Seguramente pudo haber sido Esto o aquello Estoy soñando Esto no es real Bueno, va a dejar al señor A su casa de vuelta Y dice El joven El joven del Uber Dice Pues me pagó muy bien O sea Me dio mucha lana Por eso O sea Porque el señor Era rico Pues el señor Le había contado Que él tenía mucha lana Pero pues bueno Se había quedado solo En la vida Y dice que cuando Deja al señor Y él se regresa a su casa Ya muy entrado A la madrugada Que dice que No podía evitar sentir Y ver por el rabillo Del ojo Que en el asiento De atrás Había alguien Sentado Entonces dice No Dice No le miento Dice Esa sensación Me acompañó hasta mi casa Me costó mucho trabajo dormir Fue una noche muy difícil ¿No? Y dice Y pues desde entonces Ya decidí que Esos viajes tan tan largos Ya mejor prefiero no hacerlos Ajá Sí, sí, sí Pero yo así como que Guau Y usted dice que no le ha pasado Nada extraño Esa historia está perrísima Pues sí No mames Imagínate A mí me impactó Me impactó muchísimo Y tú venías en el Uber Pues él me lo venía contando Y yo así de Yo sí estoy viva, señor Y tú que aquí En este asiento Ajá Te va a pasar la latanía Aquí Ah Exacto, exacto Porque me dijo Ahí donde va usted sentada Yo veía que iba alguien Y iba arrimándome Para el otro lado Y así Con permiso, con permiso Sí Pero qué denso Sí, sí, sí Hay que juntar más historias De conductores ¿No? Porque sí Creo que son No Y qué tétricas Esta qué tétrica Qué tétrica Pero qué te parece Si pasamos Vamos a nuestra sección Esperada de la noche Que se llama Terror en corto A ver Y pues para eso ¿Qué traes? Quiero ponerles otra historia De mi amiga Maraliz Que nos compartió La historia de su bisabuela Hace rato Ajá Y A ver, tengo que adelantarla Acá un poco No me odien Pero tengo que escuchar Porque ella nos contó Dos historias Que es la de la bisabuela Y luego esta otra Ok, aquí va Ahora sí Esta es la historia De terror en corto Que nos comparte Maraliz Mara, muchas gracias Esta también es rarísima Amiga Vamos a escucharla A la misma abuelita Todo la abuela A la misma abuelita Y dice a mi mamá Que ella un día Iba a la milpa A Pues a su terreno A cosechar Entonces dice que ella Iba caminando así Y que Ella vio que O sea que Ni siquiera era como Que estuviera El clima De que fuera a llover O que O algo así Pero que ella Cuando iba caminando Así entre Entre la La maleza Este Vio que O sea Cayó un rayo Súper, súper, súper Luminoso Así Que tronó así Súper horrible Ella dice que Llevaba leña cargando Y este Y que cuando cayó el trueno La aventó Así muy, muy lejos Entonces este Pues cuando Ella se Se levanta Pues ve que En el rayo Hay un gallo Gallo así Grandote Que está como Bailando así Y pues dice que Esa imagen Pues como que Le causa Pues le da miedo Pues no O sea como que Dice que Porque había un gallo En medio de Del trueno Bailando Así como que Con sus alas abiertas Y así Bien raro Y este Y pues ya como que Es Cuando se levanta bien El rayo como que Se levanta El gallo Desaparece Y este Y pues ya ella Pues así como que Se saca de onda Porque dice así De Y eso que fue ¿No? También como que Te digo que Llevaba la leña Dice mi mamá Que cuando ella Se dio cuenta De que así como que Dijo ¿Dónde está mi leña? Se dio cuenta Que su leña Estaba completamente Normal Así como que Apilada a un lado Del camino Así como si Ella lo hubiera Dejado ahí O sea como que No tenía sentido Porque el rayo La había aventado A ella también ¿No? Y bueno pues Dice mi mamá Que tiene más historias Pero por ahorita Solo te voy a contar Esas dos Ay Chiquiteando Las historias Cuéntenos más Cuéntenos más Oye que ¿Cuál será Cuál será Como El significado De ver un gallo? Sí Hay que traerlo De tarea Para la siguiente Hay que traerlo Y también Fíjate que Le pedí a Mara Que si nos cuenten Más historias Porque a lo mejor Es un Como que Una aparición repetitiva ¿No? Puede que Puede ser que sí Que sí haya más gente Que lo asocia Con determinadas cosas ¿Para dónde vive? Ella vive acá En la Ciudad de México Pero su abuela En Los Mijes igual O sea donde te decía Hace rato Entonces me pareció Mega loquísimo Sobre todo eso de las O sea porque a lo mejor Justo no puedes pensar Como veo un gallo Ah Lo veo muy grande Qué raro Pero es un gallo Pero yo tiré La madera Porque es apilada Porque O sea hay varias Como que dices Sí, sí, sí Exacto Como cosas extrañas ¿No? Cosas extrañas Que suceden al mismo tiempo Y fíjate que me acordé Cuando ella me contó esto Que hay una abuela En el pueblo de mi familia Que pues vivía En una Como que en una familia En donde había mucha violencia Porque así ocurría ¿No? En los pueblos Entonces Su marido una vez La golpeó Pero la golpeó Cuando estaban como que Todos los hijos chiquitos Comiendo Estaban como que comiendo No sé si era en una mesa O en círculo En el piso Pero pues estaban Como que todos Echándose su taco En la tarde Y el esposo La pegó Como por cualquier motivo Absurdo Que te puedas imaginar Por eso la golpeó Entonces dice Porque machismo Que esta abuela Se desmaya Y que cuando se desmaya Pues ella se vuelve A despertar Se vuelve a incorporar A levantar Y cuando se incorpora Ve que están Todos sus hijos comiendo Que está su esposo Comiendo como si nada Pero todos son esqueletos De guajolotes Que están Picando Entonces ella Como que los ve Como esqueletos De guajolotes Y pues lo que hace Es que se sale De la casa Y se va caminando Y cuando se va caminando Pues ella sale Del pueblo Y se va como Por un caminito Hacia otra zona Y dicen que pues Allí platicó Como con gente Que ella Si conocía Pues no Y que lo saludaba Y todo Y así como que Ay este Que haces por aquí No pues Ella si como que En realidad No sé Estoy caminando No así como Ando por acá Ahorita voy de regreso A la casa Y decían Ah si Regrésate con cuidado Que nadie te vea Ten cuidado Que no sé qué Se regresa Y pues de pronto Ella despierta Del golpe Del desmayo Que había tenido Y pues todo sigue normal Y pues se da cuenta Que esas personas A las que ella Había saludado Era gente Que ya había muerto Ajá Sí, sí, sí O sea Como que si se hubiera muerto Por un instante Y regresado a la vida Exacto Exacto Guau Qué loco Muy como tipo Macario ¿No? Como me recuerda Mucho a la película De Macario Esa escena De las calaveritas Y todo Bien loco Está loco Sí, sí, sí Oye Pues hablando de cosas locas Y entrando a sueños macabros Yo tengo un sueño de Cristina A ver Que me mandó en audio Mira A ver Cuéntanos Cristina Ahí te va A ver Voy en el tráfico Pero yo estoy aquí En el parque Eso sí es terrible Eso sí es muy terrible Yo sueño que estaba en el mar O sea Que estaba como Buceando yo creo Y veía así como Pues toda la vida marina Y toda la fauna Y flora Y así súper súper bonito Así de colores Súper saturados Y de repente Todo se pone así Súper negro Y veía como Como una luz amarilla Como la de estos peces Que viven en las profundidades Como flotando Y en eso O sea como que Me sentí así como Súper súper feliz Y todo se iba así Como pum Como a negros Y despertaba como En mi cama Y como que Intentaba como Levantarme Pero no podía Y en eso Sentía como Alguien Como me estaba Como que me estaba Tocando la cara O sea como que Me estaba Agarrando de la frente Y empezaba a sentir Que era una mano O sea Y yo así Dejé ¿Pero de dónde Viera esa mano? En eso O sea como que Esa mano Me imposibilitaba Moverme O sea como que Por más que yo Intentara levantarme De la cama No podía Y no podía Y como que Y yo así Pues qué pedo Y empezaba como A seguir como El brazo Y sentía como Esa mano Estaba saliendo Desde Desde mi cabecera O sea se sentía Pues sí Se sentía así como La unión de Entre la pared Y el brazo Y me acuerdo Que pues Por más que Intentaba despertarme Pues no podía Pero pues según Yo estaba despierta Y eso fue como No sé Mucho miedo Guau Qué loco Oye me recordó Un poco a la bruja Que salía de la pared Y entraba a la pared Y salía de la pared Ah mira fíjate que sí Está medio relacionado Ahí ciertas historias No traemos sin querer Sí 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 Pero qué de eso Porque si nos hubiéramos Puso de acuerdo No hubiéramos podido lograrle Está denso eso Imagínate de repente Estar dormido Y despertar Y que Una mano te esté jalando Y que sepas que viene De tu misma cama No 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 Hasta la agua El protesto Los perritos Tendrán ese tipo De pesadillas De perritos Pues de repente Los perritos Están como que Así Durmiendo Ayer en la noche Por ejemplo Yo sentí como que Como si En sus Voy a echarle la culpa Al perro Porque así como A lo mejor Lo soñé Pero sí hubo un momento Donde a lo mejor Yo escuché como un susurro Y yo desperté Y sentí que Bueno Dije Ah pues Es la perrita soñando Ajá Y intenté volver a dormir Pero O sea como cerré los ojos Consciente de que No estaba durmiéndome Y Y sentí como Roberto se despierta así Y se saca de la tarde también Y yo ¿Todo bien? Y ya como que No me dijo nada Y dije Bueno no voy a decir nada Bueno es que también Hay quienes dicen Que los perros hablan Cuando los humanos No los escuchan Ay pero Deberían de hablar Cuando los escuchamos Es como ¿Por qué no me dices Qué ocupa? Si deberían de obedecer Es lo que deberían Apaga la luz Y que la apaguen Yo he intentado enseñarle A mi gatito que haga eso No he tenido éxito todavía Con un gato Está más cabrón todavía Le vale triplemente chayote Oye pero Qué buen sueño El de Cristina Me encantó Bueno Bueno y Raro Sí extraño Este programa ha sido De historias extrañas Por lo que veo Pues de hecho Historias de Justo de gente Cercana Y cosas que han pasado A ellos Lo bueno es que puedo despertar Yo a veces tengo miedo O sea como que Esa sensación tan predominante De esos sueños Es cuando De pronto dices Y si esto Y si ya no salgo de aquí Como que tienes Ese sentimiento De que ya estás atrapado Allí para siempre Para siempre Pues es como mucha adrenalina Yo creo Lo que sientes Muchísima adrenalina Y pues piensas que Ese momento Nunca se va a acabar Y que hablando de cosas así Muy terroríficas No manches No me espantas Pero no te voy a creer Que escucho Y para espantarnos más Que Que puro voy a sentir Que escucho acá Susurros Al rato que regrese A mi casa Que te digan acá Como que te levanten De la nada Oye Por cierto Que buenos los aterrores Te has rifado Y la semana pasada Cuando acabamos Es mi favorita Si cuando acabamos el programa Nos dijo Alguien que justo La imagen que tú habías compartido Del niño llorón Era igualita Era muy parecido Bueno igualita Sino el mismo estilo Los mismos tonos Y un niño igual también Que el de la niña bruja Que el de la niña bruja De otro capítulo De la Madame La Laury Que locura Madame La Laury Ustedes véanlo Véanlo y cuéntenos Si se les parece Pero ahora En este arte error Para terminar De asustarnos Como se debe el día de hoy Si La 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 Bueno Estoy encantada Porque me gusta mucho Esa sección La verdad Si Échala Échala Bueno Ahí les va No tiene nombre el cuadro Ok Para empezar Ni siquiera puedo leer bien ¿Cuál es el autor? Ok Yo las voy a poner A la gente que nos ve YouTube Yo se las voy a poner Por ahí Si yo apenas La estoy viendo ahorita acá Ok Se las estoy enseñando acá ¿Y qué creen? Son niños Si pues es que Ahorita ando muy de niños Todo lo maldito Tiene que ver con niños O qué onda Parecieron Embarazos de la nada Embarazos raros Niños Ok Bueno Para la gente que no nos ve Y que no está viendo el cuadro Es un cuadro como un poco En tonos azules verdes En óleo Son varios niños jugando En lo que parece ser Una cocina Ellos están sobre la mesa Ellos están sobre una mesa De madera Hay una silla Hay varios niños Hay una niña teniendo un paraguas Y pareciera que Todo normal ¿No? Sí Como cuando el niño Recreas acá Que la casita El mercado Y acá Como que están en su rollo Y está en su cura Y con su onda ¿No? Bueno Esto Esta historia Me la contó Mi amigo Gerardo Él me ha contado Varios historias Que he contado aquí Y Lo quiero mucho Que me siga contando Muchas historias Gerardo Ven Y su familia Su familia tiene como Varias historias Que están ahí Muy interesantes Muy nazas Bueno Él dice Que Él se mudó Cuando era chiquito Se mudó A una casa Que los dueños Eran Eran David Un guía Y Susana Valenzuela Ok Y ellos Los dueños Los antiguos dueños Murieron en un accidente De carretera En un incendio Pensé que iba a decir No Imagínate Y pintaron un cuadro Todo eso relacionado No Murieron en un accidente De carretera Tenían tres hijos Y pues los hijos Se mudan Con sus tías Que casualmente Vían al lado De esa casa Ok Entonces Gerardo Creció en la casa De ellos Pero Con ellos De vecinos Pues Con ellas Y ellos De vecinos Bueno Hace como siete años Su papá Entró al hospital Muy grave Y estaba hospitalizado En Ciudad Obregón Entonces Él y su hermana Y su mamá Estaban en el hospital Y ahí estaban pasando Pues todo esto De proceso Que debe ser muy horrible Cuando tienes a una persona Ya muy grave Y la mamá les dice A ellos Como ¿Por qué no se van a Guatabampo? Porque ellos son de Guatabampo ¿Por qué no se regresan a Guatabampo? Y se quedan Y descansan una noche Y yo aquí me quedo Con su papá Bueno Pues ellos dos Se regresan a Guatabampo Y Ella Fer, su hermana Duerme en un cuarto Y él decide dormir En el cuarto De sus papás Entonces Él está durmiendo Normal Todo bien Y de repente Despierta en la madrugada Porque siente Que lo están viendo Y siente Como hay alguien Ahí en la habitación Cuando Ves este momento Del sueño Cuando estás dormido Y te estás ya despertando Estás consciente De lo que está pasando A tu alrededor Pero sigues Como que dices No quiero Cinco minutos más Sí, como que No me quiero despertar Él dice como Él pensaba Seguramente es mi papá Mi papá ya falleció Y es su alma Viniendo a despedirse de mí No Eso fue lo que él pensó Y al abrir los ojos Lo primero que ve Es Una personita chiquita Un ente Un ¿Cómo le llama? Entito ¿Cómo? Un entito Un entito Un ser Una criatura le llama Una criatura Chica A contraluz De una ventana Que tiene como un Como Como un azulejo Pues no sé Así como un azulejo En forma de mandala Y él lo ve A contraluz Y ve como Esta criaturita Está moviendo Los piecitos Como un niño chiquito Ajá Pero él le da muchísimo Miedo Muchísimo Y me dice Tenía tanto Yo no soy miedoso Me dice Yo la verdad es que Las cosas que me habían pasado Antes era que yo Las confrontaba Así como que Así a ver Qué quieres Así como muy Altanero Y pues ya bueno Le dice Como que tuvo Muchísimo miedo Un miedo irracional No supo qué hacer Así que optó Para hacer Lo que todo mundo Hacemos Taparse Se tapó Se tapó Hasta la cara Y se volteó Y entonces Dice Era silencio En Guatajampo No hay nada De ruido O sea No Es un pueblo ¿No? Y Aunque estaba Aterrado Sintió Y escuchó Como esta criatura Se baja De la De la ventana Y escucha Cuando se baja Hacia el buró Y del buró Brinca hacia la cara No Y en la cama Él siente Como la criatura Rodea Toda la cama Para llegar Y ponerse Justamente Donde está él Enfrente De su cara Enfrente de él Y él Pues obviamente Está aterradísimo Así ¿Qué pedo? O sea Yo ni O sea ¿Cuándo? Yo no entiendo Nada de esto ¿Y por qué me está pasando esto? Y pues terror ¿No? Aterradísimo Entonces Siente como El lente O la criatura Perdón Le pone Su mano En su cuerpo Así Él está Encobijado Le pone su mano Y me dice Fue como si Hubieras conectado Una USB Y muy rápido Ves toda la información Que hay dentro Yo vi toda su información Y sentía que yo también Le estaba pasando Toda mi información Pero fue tan rápido Y al mismo tiempo Esta criatura Me estaba Transmitiendo paz Como mucha armonía Mucha buena hondez Y le dijo Y le dijo Y como que Bueno Entre Con el pal Con 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 esta conexión Le hizo saber Como que todo estaba bien Que él iba a estar bien Que incluso su papá Iba a estar bien Y que Y que no había nada malo Que él había vivido Con ellos En esa casa Con esa familia Por años Desde siempre Y que había estado ahí Y que incluso Él los quería Uy quiero llorar Entonces Y que Y que normalmente Nunca se deja mostrar Nunca se muestra Pues nunca deja Que nadie más lo vea Pero por esta ocasión Está dejando que Él Lo vea ¿No? Espero que todo bien Y ya Él Se va Y Gerardo Yo creo que se duerme Y Y nunca Cuenta esta historia ¿No? Como que dice Qué raro Qué raro ¿No? Pues Y a quién se la cuento O sea Vengo de una familia Muy católica Sí Van a querer hacer un exorcismo ¿No? Sí ¿Qué hago? O sea Muy escética Nadie me va a creer O sea Se me hace tan bonito Y tan sanador Al mismo tiempo Era lo que él necesitaba ¿No? Imagínate el dolor Que me venía Arrastrando con la situación Del papá Con la situación del papá Sí, claro Y bueno ya ¿No? Él no cuenta Y no habla de esto Nunca Pasa el tiempo Y en una El papá ya había fallecido Y todo Pero no falleció en ese momento Falleció días después O sea Pero si fue Ya era Su estadía en el hospital Era ya Ok Algo que ahí va a terminar ¿No? Y bueno Él cuenta que Después de que fallece el papá La familia va a comer Y estaban platicando Y en eso Gerardo Hace un comentario Respecto a esta criatura Y todos se quedaron callados Y entonces Él se queda como Porque nadie dice nada Ajá ¿Qué onda? ¿No? Pues resulta Que habían tenido Ya incidentes Con esa criatura Y no habían dicho nada Porque una de sus hermanas Tiene un hijo Y el niño El niño tenía Dos, tres años creo Diego se llama Y Y el niño jugaba Con esta criatura Jugaba Se peleaba Se enojaba Todo con la criatura Ajá Con la criatura Y Y le decía a la mamá O sea A su hermana Y a la abuela ¿No? Y le decía como de Mamá Veo ese no sé qué Esto Aquello Porque no podíamos nombrarlo Como Era un bebé también No hablas tanto Y al final estás viendo algo Que no entiendes bien Qué es Y tú Estás tratando de decir Oye mira Esto Me acaba de pegar Y la mamá Es como Pues estás jugando solo O sea ¿Qué te está pegando? ¿Qué te pasa? Oye pero entonces Todos los integrantes De la familia Habían tenido Sus propias experiencias Pero Con Diego O sea Porque el Diego decía Que Que le estaban pasando cosas Que Cosas sucedían A raíz del hijo ¿No? Del bebé Claro Y un día Estaba el papá de Diego En la casa Y Diego empieza a llorar Y el papá Pues va a ver a Diego Va Y cuando llega O sea Diego estaba llorando Porque se estaba peleando Con la criatura No Y cuando el papá llega Ve que de la cuna Se baja la criatura Y se sube Y se sube a un cuadro Y desaparece Y desaparece No manches Entonces Obviamente Se me pone También la filtrita Y entonces Gerardo En la comida Dice ¿Qué? Y cuando van A casa de su mamá Busca el cuadro Y Yo les voy a poner A la gente Que nos ve en YouTube Y lo vamos a subir Ahí al Instagram Y lo vamos a subir Exacto Bueno Cuando ve el cuadro Lo empieza a examinar bien Porque aparte me dice Ese cuadro Desde que yo llegué A esa casa Ahí estaba Y estuvo siempre En mi cuarto Y yo no Yo lo veía Como un cuadro más Que ahí estaba Y que pues ya No O sea No me importaba nada Y después de que le contaron eso Se puso siempre A verlo bien A detalle Y se dio cuenta Que ahí estaba La criatura En el fondo del cuadro Wow Y que justo Como no O sea Como lo había visto Como No lo podía ver bien Solo Es como un ente Es como un Un algo ahí Oscuro Gran historia Estoy viéndolo acá Y está bien No es como los demás niños No es como los demás niños Exacto Es lo que me dice él No es como los demás niños Los demás niños Están todos bien pintados Tienen caritas Están contentos Tienen color Y este está Atrás En la oscuridad Claro Como que está Pero no está Como que está Pero que no está Es más Incluso como Como que hay alrededor De él Algo como muy negro Como si fuera Una especie de portal Extraño Es cierto Es cierto Y pues bueno Justo Su hermana Está en Guatabampo Ahorita Hasta este momento Que estamos grandes Estaba en Guatabampo Y le dije Oye Porque ella me había mandado La foto que les Que les estoy enseñando Y Y yo justo Le hablé después A Gerardo Para que me dijera Ciertos detalles De esta historia Y después dije ¿Quién es el autor? ¿Quién será el autor? Y veo que la foto Que me mandó su hermana Se ve que hay una firma Sí Entonces Le escribo Y le digo ¿Crees que puedas Tomarle una foto A la firma más de cerca Para poder Intentar rastrearlo? Pero es cursiva Y se las voy a poner aquí Y yo no alcanzo A entender Qué es lo que hice Pero si alguien de ustedes Entiende Qué es lo que hice Y podemos buscar Quién es el autor Sería increíble Yo siento que dice algo Como Nino Salamanca No sé Yo siento que dice algo Como María algo Ah, o María Salamanca Salamanca Mira S-A-L-A-M Salamanca Pero este no Como que está Pues está como raro Salamandra Y pasé un rato Tratando de ver Y le dije a mi mamá Como mamá ¿Tú qué escribes cursiva? ¿Qué dice? Y mi mamá No entiendo nada Hágame sus firmas Pero imagínate Qué emocionante historia Sí, será un Este ¿Cómo se llamaba El artista de la Semana pasada? Se me ha acabado De olvidar Bruno El de los niños Sí, niños llorones Llorones Ajá ¿Y pero qué quieres decir? Bueno, ah, que digo Que a lo mejor ¿Qué tal que tiene Una historia similar? Y este cuadro Lo tienen más personas O algo por el estilo Y justo también busqué Como niños jugando Niños y no sé qué O sea, como popular Popular Que tú lo googleas No es Claro Entonces ¿Qué tal? Oye, y entonces Sigue el cuadro ahí En la casa de la familia Sigue el cuadro En la casa de la familia La mamá Le preguntamos como Acerca del cuadro Ajá Y la señora Dijo No, no El cuadro no estaba aquí Cuando nos mudamos Tu papá Me lo regaló Y luego le pregunté a ella ¿Pero por qué te lo regaló? No sé Yo lo vi Yo lo quería A mí me gustó Y le dice ¿Pero dónde fue? No me acuerdo Pero me acuerdo Que había una historia Con el cuadro Pero no me acuerdo No me preguntes No me acuerdo Eso fue lo que dijo La señora Porque tengo el audio Y Gerardo pues como que lo recuerda Y porque sigue ahí Porque yo le digo Qué loco que Te pasó esto Al Diego Al niño Le pasó también algo La mamá Todo el mundo sabía Y aún así no Siendo una familia tan católica Que sigue ahí el cuadro Que no lo deshagan Que no lo quiten Que no nada Pues está como Sí, está chido Y me encanta como que Esta esencia De ese entito De esa criatura Que es como un niño Es como un niño Entonces es como un niño Es un niño Que se pelea Con otros niños Que cuando menos Te lo esperas Te dice algo Que te reconforta ¿No? Y nada más preguntarte Maldo De esa información Que él recuerda Tu amigo recuerda Que lentito Le pasó ¿Qué había? Uy, pues O sea, como que Pienso ¿Qué imágenes serían? O sea, si él le compartió Su información ¿No? Sus recuerdos Todo Me imagino que debe haber sido Todo un trip Ver a través de los ojos De este ente ¿No? Pero también siento que Debe ser como algo Como esto ¿No? Como esto de que Estoy viendo algo Pero decido Creer que es un sueño Que no pasó Yo creo que es tan rápido Hay cosas que son tan impactantes Que las bloqueas también ¿No? Y muchas cosas Como que son muy energéticas También ¿No? Como que te transmite No tanto una imagen como tal Pero sí una vibra ¿No? Como, no sé Extraño Pero qué chingona historia Ahorita que acercaste La imagen Así y así De wow Wow Voy a ver si Si la puedo poner grande Para que también Ustedes se asusten Así como cuando yo Cuando me mandaron la foto Me mandaron la foto grande ¿No? Y después le dije Se la mandé a él Y le dije ¿Cuál es el niño? Y él fue el que me hizo El close up Y me dijo Él Y yo ¡Ay! Wow Oye pues Hay que ¿Sabes qué podemos hacer? Bueno, no sé Cómo se hace Pero podemos investigar Lo que ves Que en el Instagram Pones como muchas fotitos Ajá Que van Que son partes De una imagen más grande Entonces tú cuando entras al Instagram De una persona ¿Ves la imagen en grande? ¿No? Podemos intentar hacerlo Porque vale mucho la pena Muchas gracias Gerardo Te la rifaste Y tú también te la rifaste Malú Y que bueno Y aparte creo que Era muy ad hoc Para este capítulo en específico Que era Que se trata de básicamente Todo lo que les ha pasado A nuestros amigos Yo creo que va a haber Una segunda y tercera parte También de esto Sí, definitivamente Pero bueno Pero O sea ya Para cerrar Ajá Vamos a cerrar el círculo Sí, no queremos Pero sí queremos Porque es importante Descansar Hay que apagar la vela Sí Hay que apagar la vela Cerramos el círculo Vayan con su dios O su diosa de preferencia En la que el arre Ha terminado